Hola amigos, buenos días, bienvenidos a esta edición de Nómadas Vlogs. Como pueden ver, el día de hoy salimos muy temprano, por la mañana, vamos a hacer un vlog algo diferente. Cómo es el proceso de vacunación de adultos mayores contra 19 y pues vamos a ver qué tal nos sale, ¿no? Voy a estar documentando la sede Guam Iztapalapa, de esa sede va a ser la que voy a estar documentando. Vamos a ver qué nos encontramos y pues vamos a darle, vámonos en camino. ¡Suscríbete al canal! 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 Ya estamos aquí en las instalaciones de la One. Vamos a ver si podemos sacar algunas tomas del recorrido de los adultos mayores. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Les voy a explicar un poquito qué fue lo que pasó aquí en este simulacro para la aplicación de la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19 aquí en el punto de Guamistapalapa. Llegué y pues al principio nos pidieron que nos agrupáramos en secciones para darnos como indicaciones de en qué área del recorrido íbamos a estar. Bueno, el recorrido en sí consta de una bienvenida en la cual se les van a entregar fichas de colores dependiendo de la situación de cada adulto mayor. Después ya está el acceso y en el acceso inmediatamente está el área de registro. Después de esa parte del recorrido se va a llegar a la parte de la vacunación en la cual se les va a aplicar la vacuna. Después de que los pasen al área de vacunación. Se les va a llevar al área de observación en el cual se les va a retener un tiempo de 15 minutos y si no tienen ningún tipo de reacción se les va a llevar a la salida para empezar a buscar a sus familiares. Se va a entregar a la persona mayor y pues ese es el recorrido en sí, nos vemos mañana. ¡Gracias! 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 Y ya saben, voltean a ver el cielo. ¡Suscríbete al canal!